Oh, 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 oh Who's this? Who's this? Who's this? Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene va a creer Duro Mamita yo sé que tú no que me va a significar Duro Lo que le gusta es que te deja llevar Duro Todos los menes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareja espial porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicala hasta por la esquina, luce tan bien que hasta... No se pierde la tarjeta. Toma la mamma pa' que mi gata prenda los motores, toma la mamma pa' que mi gata prenda los motores. Que te preparen, que lo que vienen es pa' que te des. Mami, yo sé que tú no temas mamita. Lo que me gusta es que tú te deja llevar. Todo lo que tienes, ella sale a vacilar. Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un par de marquesina Se acilga la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la asombra adecondita Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es para que le des Mami que yo sé que tú no tiene más mi cama Lo que me gusta es que en mí te dejas que va Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no pareja limpiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mi el carro con coraje y emociona Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el regidor de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Oh, 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 oh Luce tan bien, ya, hey Tuma la y mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma la y mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma la y mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Turo Mamita yo sé que tú no temes, manita Turo Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Turo Todo lo que tienes ella sale a vacilar Turo Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un par de marquesina Se acicla hasta por la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Tuma la y mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma la y mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma la y mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Turo Mamita yo sé que tú no temes manita Turo Lo que le gusta es que tú te dejas llevar Turo Todo lo que tienes ella sale a vacilar Turo Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Tmud Mi gata no puede blood Esp3 Mi gata no puede vu El